La zonificación, el planteamiento urbano y la determinación de la altura máxima de las edificaciones son competencias exclusivas de los gobiernos locales, señaló el Tribunal Constitucional al declarar fundada una demanda competencial presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Barranco contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Tribunal recordó que el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades indica que es competencia exclusiva de las municipalidades provinciales aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de Nivel Provincial que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el esquema de zonificación de áreas urbanas y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial, entre otros. Igualmente, señala que en la sentencia de los expedientes acumulados número 1-2021 guión CC slash DC y número 4 guión 2021 guión CC slash DC que las municipalidades distritales tienen como función específica aprobar el Plan Urbano o Rural Distrital según corresponda, con su gestión al Plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia. Además, indicó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no tiene competencia para imponer a un gobierno local el deber de variar la zonificación o para ignorar la que se hubiese realizado. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que el literal B y el primer párrafo del literal C del artículo 2.2 del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación vulneran flagrantemente sus competencias exclusivas previstas en el artículo 79.1 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por lo tanto, deben declararse nulos. Precisó también que esto no significa que los gobiernos locales puedan inconstitucionalmente obstaculizar el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social por parte del Poder Ejecutivo, pues este tipo de proyectos son importantes en la concretización del derecho fundamental de acceso a una vivienda digna. Tribunal Constitucional